Hola, bienvenidos a FIDIX. Hoy veremos la LG Smart TV con resolución 4K de 43 pulgadas, concretamente el modelo 43UQ75. ¿Será una buena opción para este 2022? ¿Y logrará cumplir con todas las expectativas? ¡Comencemos! En la caja nos indicará que es de 43 pulgadas, el cual hará referencia al número de modelo 43UQ75. También nos hará referencia que es de 108 centímetros y que vendrá con el sistema operativo WebOS, además de un procesador alfa de quinta generación 4K. Pero ahora comencemos con el desempaquetado, y esto es absolutamente todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos manuales de usuarios y fichas de garantía. También nos encontraremos con unos tornillos, los cuales yo ya los usé para el soporte, además de una abrida para sujetar los cables, la cual será muy útil. También no nos podía faltar el cable de alimentación, el cual tiene el enchufe curvo en ambas partes para que podamos colocarlo pegado a la pared. Y la verdad me pareció bastante útil. ¡No contaban con mi astucia! Otro que no nos podía faltar es el control remoto o el mando a distancia, el cual funcionará con dos pilas AAA. Pero un detalle que me hubiera encantado es que nos venga con el Magic Remote, ya que este mando con el que nos viene es el genérico, es decir, contaremos con botones de Netflix, Disney Plus y Prime Video, pero no tendremos un micrófono para dar comandos de voz ni al puntero del Magic Remote. Además que tampoco será con tecnología Bluetooth, sino que con la clásica infrarroja. Pero eso sí hace un muy buen trabajo, ya que no tendremos que estar apuntando todo el tiempo al televisor. Pero ahora vayámonos a la parte trasera del televisor para ver qué entradas nos trae. En un costado nos encontraremos con un puerto USB junto con dos entradas HDMI. En las partes de atrás tendremos una entrada para antena y cable, además de una tercera entrada HDMI. Además del puerto LAN Ethernet y la salida de audio digital. También en la parte de arriba del televisor nos encontraremos con las rejillas de ventilación y la verdad es que aparte de estar bien escondidas, hacen un muy buen trabajo y ya que el televisor no calienta. Y por este lado estará la entrada para el cable de la corriente. Pero eso sí, este televisor no contará con salida RCA. Pero igual podríamos solucionarlo con un adaptador. En la parte frontal de abajo, debajo del logotipo, nos encontraremos con el LED de estado que nos indicará en una luz roja que está enchufado o encendido. Y al oprimir el botón veremos que se encenderá inmediatamente y será uno de los más rápidos en iniciar su sistema. Mis amigos me llaman La Roca. En cuanto a la pantalla inicial del sistema operativo, vemos que es súper completa, ya que contaremos con absolutamente todas las plataformas de contenido digital e inclusive podremos instalar TikTok en el nuevo sistema operativo WebOS. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. También tendremos las típicas de HBO, Apple TV, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime y demás. Lo que más me gusta de este sistema operativo WebOS sin duda alguna es su navegador, ya que es súper completo y es compatible con todas las páginas que tengan contenido multimedia para reproducir. Otro detalle que me gustó mucho de esta TV es que gracias a su procesador Alpha Generación 5, la verdad es que es súper rápido a la hora de abrir aplicaciones y no sentirás ninguna clase de lag o retardo a la hora de pasar de aplicación en aplicación. En cuanto a la tasa de refresco del panel, este será de 60 Hz. Con tipo de tecnología LED, además de tener una resolución de 3840 x 2160 que viene a ser 4K o Ultra HD. En cuanto al tema de reflejos, como podemos apreciar, ahora está en imágenes oscuras y la verdad no se logra apreciar casi nada de reflejo a pesar de que estoy en un cuarto totalmente iluminado. Pero ahora vayamos a hacer la prueba como se ve el panel y como se escuchan los altavoces. El día de hoy veremos si el mando de Xbox Series X será la mejor opción para jugar en móvil, iOS y Android. ¡Comencemos! En el costado derecho de la caja nos indicará que este mando es compatible con Xbox Series S, One, Windows 10, Android y iOS. También nos indicará que funcionará con dos baterías dobladas y que para vincularlo con Windows, iOS y Android necesitaremos que el otro dispositivo cuente con tecnología Bluetooth. Nos daremos cuenta que es la nueva versión del mando por el diseño de la cruceta, ya que esta será un redondo y no la típica cruz. ¡Sí! En la parte trasera nos indicará los botones que tiene, como por ejemplo el nuevo botón que cuenta con esta nueva serie que es para compartir la imagen y grabar videos directo en LED. Pero ahora sí, comencemos con el desempacimiento. Increíble, necesito aportar. Y así es como sonará con música. Y así es como sonará con música. Y así es como sonará con música. como pudieron apreciar la verdad es que esta tv hace un muy buen trabajo en cuanto al panel y ni mencionar los altavoces que son de muy buena calidad ya que contaremos con 10 watts en cada altavoz y tendremos un total de 20 watts ya que son dos altavoces y la verdad lo que les puedo decir es que tiene un sonido espectacular ya que tendremos una muy buena presencia de bajos además de un sonido muy fuerte claro y nítido que no se distorsionará cuando esté al máximo en cuanto al panel la verdad es que hace un muy buen trabajo ya que es un panel VA el cual nos ofrece negros más puros el cual nos ofrecerá unos colores bastante vivos pero sin la necesidad de saturarlos demasiado por lo cual podríamos decir que hace una muy buena representación de colores la verdad las cosas como son y en cuanto a la resolución la verdad es que se puede decir que el 4k si se nota además de que este televisor al igual que todos los LG tendrán su procesador alfa el cual reescalará el contenido 720 y 1080 y nos ofrecerá un contenido reescalado a resolución 4k como podemos apreciar ahora estas imágenes de animales están en full hd 1080 y la verdad es que el televisor hace un muy buen trabajo en el reescalado dándonos un resultado más similar al 4k y gracias a su tipo de panel VA este televisor nos servirá muy bien tanto para habitaciones oscuras como habitaciones iluminadas ya que en el tema de reflejos se defiende muy bien ya que como podemos apreciar estoy en un cuarto totalmente iluminado y no se puede apreciar reflejo alguno ni siquiera el del aro de luz de la cámara sin duda alguna LG la hizo muy bien con este televisor ya que juntó un panel de muy buena calidad junto con unos altavoces muy buenos y muy decentes por lo cual te podría decir que sin lugar a dudas disfrutarás de consumir contenido multimedia en este televisor pero ahora vayamos a ver como se defiende este panel con escenas oscuras no lograremos apreciar efecto blooming ni clouding gracias al panel de gran calidad en el video se ve la parte inferior derecha con un tono azulado pero este es un efecto exagerado de la cámara ya que en persona no se verá así y las imágenes se verán bastante oscuras y en comparación con otros paneles de otros televisores como por ejemplo la Master G de la cual ya hicimos un video en el canal y te invito a que pases a verlo este panel la verdad que hace un muy buen trabajo incluso superior al del televisor Master G pero ahora vayamos a escuchar un poco más de sus altavoces pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y puntos negativos de este televisor entre los puntos positivos nos encontraremos con la gran calidad de su panel con la resolución que es 4K y además el tipo de panel que es VA el cual nos servirá tanto para habitaciones totalmente iluminadas como para habitaciones oscuras como se logra apreciar la imagen en este momento otro detalle que me encantó de este televisor son sin lugar a dudas sus altavoces ya que nos ofrece una calidad bastante superior a la promedio con una muy buena presencia de bajos y un sonido muy nítido, claro y fuerte además de que no se distorsiona cuando lo subes al máximo como nos pasaba con el televisor Master G de 43 pulgadas otro detalle que me gustó es que el sistema operativo WebOS que manejan los televisores LG es uno de los más complejos que no sea Android ya que es muy completo y muy rápido a la hora de utilizarlo y de saltar en aplicación en aplicación y que además ahora podremos incluso instalarle aplicaciones como TikTok y Twitch y entre los puntos negativos de este televisor la verdad que lo único que pude encontrarle fue el mando o control remoto ya que es el estándar que no contará con un micrófono para darle comandos de voz y que además tampoco contará con el giroscopio para el puntero pero eso sí el televisor es compatible con el Magic Remote del LG así que podremos comprarlo por separado y no habrá ningún problema por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 10 de 10 por todo lo expuesto en el video sin duda alguna Billy y hasta aquí el video de hoy espero que les haya servido y gustado si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse hasta la próxima